Música Concejales del municipio Santiago Mariño se sumaron al llamado de rechazo de las leyes propuestas por el bloque opositor de la asamblea nacional por lo que pretenden sostener encuentros con la comunidad para darles a conocer el instrumento legal Esa ley de agnesia criminal nosotros la estamos por supuesto discutiendo la estamos llevando a todas las fuerzas vivas del municipio, tanto la juventud como la juveche, como los consejos comunales y en todos los sectores para que nuestro pueblo también la rechace desde muy abajo porque de acuerdo a su contenido es un contenido que va en contra de nuestra constitución Señaló que junto a los demás concejales de la revolución acudirán a los diversos sectores de la localidad para dar a conocer el conjunto de leyes que ha aprobado la asamblea nacional Nosotros también desde acá, aguas abajo, vamos a hacerle llegar a nuestro pueblo esas otras propuestas de leyes que son leyes que de hecho vienen a atentar contra nuestra vivienda por ejemplo la ley trampa, esa ley que la asamblea nacional quiere hacer ver a nuestro pueblo de que es una ley que los va a ir a invindicar a ellos, que les va a entregar sus títulos de tierra cuando es falso Las jornadas serán realizadas con los diversos sectores sociales que hacen vida en el municipio comenzando con los jóvenes revolucionarios de la localidad Las jornadas serán realizadas con los diversos sectores de la localidad